¿Cuánto dinero le paga Shakira a los actores que aparecen como extras en sus videos? Y nosotros cobramos por aquel videoclip 6,87 la hora Primero que todo, esto lo reveló un actor que estuvo en el videoclip que Shakira grabó para la canción Monotonía junto a Ozuna Y lo contó en medio del programa Viva la Vida Ahora, ahí el personaje el cual no quiso dar la cara contó que Shakira les pagó 55 euros por 8 horas de trabajo Es decir, por 8 horas de trabajo cobramos 55 euros O sea, unos 31.000 pesos colombianos por cada hora Salario que en España es menor al salario mínimo Asimismo, el personaje dijo que siente que Shakira les pagó muy poco Teniendo en cuenta lo viral que se hizo el video Pero bueno, recordemos que esto se suma a la anterior declaración en la cual la ex coordinadora de publicidad de Shakira dijo que Shakira era muy tacaña Shakira es la mujer más tacaña que habéis podido conocer Así que dígame usted que opina